¡Hola a todos chicos! Yo soy Helen Bluff y aquí estamos en una nueva parte, creo que la última parte según me han dicho por ahí, del episodio 5 de Corazón de Melón. Nos quedamos en que nos hicimos pupilla en la mano y Castiel todo cortés y para nada como era antes, se preocupó por nosotras y nos curó y nos está ayudando en el café y por lo visto se estaba liando en la terraza de fuera, no sé por qué, pero vamos a ver qué es lo que está pasando. He salido rápidamente con la mano todavía envuelta en el paño frío que me había dado Castiel. ¡Borra la foto! ¿Por qué haces eso? Es verdad, que le estaban haciendo fotos y a Castiel pues le siento muy mal. Varias chicas se han quedado mirando a Castiel que seguía recto, con la mirada amenazadora y con los brazos cruzados. Nina alargaba el brazo hacia un chico que mostraba el teléfono móvil con gesto de desafío. Si insistes, se ha levantado ante la mirada sorprendida de su amigo, ha rodeado la mesa y ha agarrado el teléfono del chico en cuestión antes de darle un manotazo en la cabeza. ¡Ninas de armas tomar! ¡O sea, me encanta! Ya está, hecho. Ahora por favor deja a Castiel tranquilo. La pareja que estaba sentada en la mesa de al lado se ha levantado y ha oído a la mujer decir que aquello parecía más un patio de colegio que una cafetería. ¡Ay Dios mío! ¡Me va a echar una bronca Clemens! ¡Esperen! ¿Qué desean tomar? También tenemos dulces y... Se han alejado sin responder. Dos chicas del grupo de Nina se han reído de forma burlón al verme. Lo siento, Castiel. He borrado la foto, todo arreglado. ¡Ay pobre! Tampoco es culpa de ella. Me da igual la foto, simplemente me molesta su forma de actuar. Se ha girado hacia mí. Bueno, me voy. Había olvidado que a esta cafetería venían adolescentes. No puedo perder mi tiempo aquí. No, da igual. Ya nos vamos nosotros. Ya hemos molestado bastante. Las chicas de su grupo de amigos han empezado a quejarse. Parecía que estaban enfadadas con el chico que le había tomado con Castiel. Todos se han levantado burlándose los unos de los otros. Y han dejado las tazas y los pasteles intactos ante mi gesto desolado. O sea, me han dejado aquí todos los cafés y... No piensan pagarlos, ¿verdad? Pero, ¿no vais a coméroslo? La próxima vez Nina intenta venir con gente capaz de comportarse correctamente en una cafetería. Voy a preguntarla, yo qué sé. Pues, lo siento, pero no. Además, no nos hemos dado cuenta, pero una hora pasa muy rápido. No nos da tiempo. Así que lo dejamos todo. Puedes guardarlo para los próximos clientes. ¿Se me parto? Eso no se puede hacer. Ya esto está para tirarlo. He mirado las bandejas llenas de pasteles sacados del frigorífico y los cafés todavía calientes. Por cierto, Castiel, ¿tienes entradas para tu próximo concierto? No tengo dinero y no podré ir si no. O sea, Nina es un poco... ¿Qué cara tienes? Eso estaba pensando. No es un sitio para menores. Será nuestro secreto. Puedo ayudar con las entradas o descargando los instrumentos. Venga. ¿Descargando? No entiendo nada. Vale, te meteré en la lista de invitados. Pero no puedes invitar al idiota de tu amigo. Ah, sí, sí. Gracias. Venga, vuelve a clase. Sí, Cass. Nina se ha alejado gritando a sus amigos que tenía una entrada gratis para el próximo concierto. ¿Por qué les has dicho que sea la entrada? Bueno, ahora solo tengo que meter todo esto en su sitio. Esto es como que le estamos diciendo que nos ayude, ¿no? Así que le voy a preguntar por esto. No sé muy bien, la verdad. ¿Y por qué no? Justo antes has dicho que no es un sitio para menores. ¿Acaso nosotros no hemos hecho cosas prohibidas para los menores cuando estábamos en el instituto? Sí, pero... Además, creo que ahora está mejor. Pero lo pasó mal cuando Lisandro se fue. Es mi forma de... no sé. ¿Sabes algo de Lisandro? Supongo que para ti tampoco fue fácil. Le voy a decir esta. ¡Ay! Pensé que me iba... Es que con Castiel me baja mucho. No sé por qué. No voy a alargarme con el tema. Sí, fue difícil. Siempre hemos hecho todo juntos. Tuve que acostumbrarme a no tenerlo cerca. Entiendo. La gente que como tú no se ha visto en el instituto, lo entiende. Bueno, claro, yo... Bueno, cambiemos de tema. El hecho de que Lisandro se haya ido es más duro para él de lo que muestra. Es que era su mejor amigo, en verdad. Voy a colocar las sillas antes de que lleguen más clientes. ¿Necesitas ayuda? Un poco de ayuno no vendría mal. No hace falta. No te preocupes. Bébete tu café tranquilamente. Ah, mmm... Voy a decirle esta. Espero que no me baje. Se ha puesto a mover las sillas sin responder. ¿Y tu mano va mejor? ¡Qué mono! En serio. Me ha mirado la mano que seguía envuelta en el paño mojado. Sí, está mejor. Gracias. Voy a dejar esto en la cocina. Espera, no irás a tirar ese café. Si puedes recalentarlo, yo me lo bebo. ¡Qué mono! No quiere que lo tiremos todo. ¡Ojo! Y por supuesto lo pagaré. Oye, está... O sea, me gusta más el Castiel de la universidad que el Castiel del instituto, la verdad. Tengo que aguantar hasta esta noche para la grabación. ¿Vais a grabar una canción hoy? Sí, claro. Ahora mismo te lo traigo. A ver, ¿qué canción van a grabar? Sí. ¿En el estudio? Sí. ¿Puedo ir? ¡Qué guay! Esto es como a un me autoinvito, aunque tú no me digas nada. Le voy a decir que qué guay. Sí, nada original. Todos los grupos lo hacen de vez en cuando. Ay, no te me enfades, por favor, Castiel. Sí, pero es genial. Nunca he estado en un estudio de grabación. Debe de ser una experiencia guay. Sinceramente, requiere de mucho tiempo. Es largo y la mayor parte del tiempo aburrido. Prefiero los conciertos. ¿Puedes darte prisa con el café? No me voy a quedar aquí todo el día. Sí, claro. Ahora mismo te lo traigo. No sé si me ha bajado o si... Yo creo que me ha bajado un poco igual. Vaya, por Dios. He dejado el paño en el fregadero antes de recalentar el café. He echado un vistazo a los pasteles que se habían quedado en las bandejas. Los que creía que iba a vender hace un momento ni siquiera han sido comidos. Se está terminando la mañana y nadie ha comprado. Clemens no estará contenta si no hago una buena cifra el día en el que estoy sola para gestionar la cafetería. A ver, es que encima de que soy nueva va si me dejas sola. Pues mujer, lo único que estoy haciendo es liar la parda. He terminado de calentar el café para Castiel. Creo que voy a aprovechar para ofrecerle un par de pasteles. Pobrecito, a que me lo compré todo Castiel. En serio, no me parece bien. Aquí tienes. Por casualidad no tendrás un poco de hambre. Me vendría bien. ¿Quieres un pastel para tomarte luego con el café? A ver, esto es como... Se lo escurro ahí y se lo digo. No, pero gracias por ofrecérmelo. Al menos lo he intentado. Me ha subido. Dios. Es verdad que no eres mala camarera. Se te da bastante bien. Está siendo demasiado agradable. Gracias. O sea, es mentira. Se me está dando fatal. O sea, creo que deberías dejar la universidad. No sirve de nada. Ya has encontrado tu vocación. Qué mala persona. No sé cómo tomármelo. Pues que se está cochondeando un poco de ti. La verdad. He observado como Castiel se bebia el café. Su aspecto no ha cambiado mucho, aunque ahora lo lleve con mucha más seguridad. Y también se ha hecho tatuajes. Bueno, esto es lo que dije. Algo parecido, ¿no? En el capítulo anterior. Me pregunto si seguirá viviendo en el mismo sitio y si sigue teniendo a su perro. Me habéis dicho que no le pregunte por su perro. Venga, dispara. Pregúntame. ¿Qué? Me estás mirando con un gesto inquisidor. Me analizas sin parar. ¿Qué quieres saber? Solo estaba pensando en tu perro demonio. ¿Cómo está? No, de verdad. No pensaba en nada en concreto. Nada. Simplemente estoy impresionada al ver hasta qué punto has conseguido tus objetivos. Cantante te pega. ¿Tienes novia? Esta no me gusta nada. Me habéis dicho que no le pregunté por su perro, así que yo no le pregunto. No, de verdad. No pensaba en nada en concreto. La verdad es que esto es en lo que estoy pensando todo el rato. O sea, es lo que está pensando Sucrete en todo lo que ha cambiado. Bla, 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 bla. Eh, gracias. Bueno, ¿cuánto...? Mierda. ¡Ay, Dios! ¡Qué cara de loco trae! Continuación. ¿Y yo que quería sentarme para tomarme un café, creo que iré a otra parte? Nataniel. Sabía que debería haberme ido antes. Parece que a esta cafetería solo viene gentuza. Eso Castiel lo dice por algo. No, no me gusta, eh. Lo que faltaba. Un enfrentamiento entre estos dos cabezotas en mi lugar de trabajo. Hace más de cuatro años que no asistía a algo así. Y no lo había echado de menos. Escuchadme. O sea, como ahora se pelen... De verdad, es que no he podido pasar más cosas en mi primer día sola en la cafetería. ¿Por qué en el tráiler salía Prilla y la única que no aparece es Prilla? Yo estoy flipando. Prilla, sálvame la vida, por favor. Me sorprende ver a la estrella de la ciudad por aquí. Creía que era una cafetería cutre para los chicos de instituto. Muchas gracias, eh. Aquí yo presente en mi trabajo. Gracias. Que me veo. Es como lo que he dicho yo, ¿no? Gracias de parte de la camarera de la cafetería cutre. Me encanta. ¿En serio seguís así desde el instituto? ¿Seguís metiéndose el uno con el otro después de todo este tiempo? Podríais sentaros a tomar algo juntos, tranquilamente. Mira, esto es como... Sé que os lleváis fatal, pero yo lo digo y me quedo tan conforme. No. Me ha gustado esta. Este sitio no es tan cutre como los lugares por los que sueles andar. Nataniel ha apartado los puños y se le ha crispado la mandíbula. Espero que no se le vaya de las manos. ¿Qué quieres decir? Oh, parece que te he tocado el tema delicado. Ya se sabe que allá donde haya yonkis estará Nat. ¿Qué me estás contando? Nataniel ha empujado a la mesa que los separa hacia Castiel. He retrocedido y he dejado escapar un grito de sorpresa. Cuidado con lo que dices. Si no, ¿qué? ¿Será mejor que haga algo? ¿Será mejor que los deje arreglarlo entre ellos? A ver, es mi trabajo. No puedo dejar que vayan a las manos. O sea, ¿será mejor que haga algo? No sé, ¿el qué? Ya basta. O bien os sentáis en una mesa y tomáis algo o bien os vais. Pero parad antes de que se os vaya de las manos. Venga, tienes razón. Vamos a asustar a los clientes. Por favor, me la... Vámonos. Si quieres que discutamos, lo haremos en otro sitio, no aquí. O sea, es que Castiel me parece que está buenísimo. De verdad, está tan... No sé... Castiel se ha levantado con los puños apretados. Vista así me resulta impresionante. O sea, es que ha cambiado todo tanto. Nataniel es el que le da lo mismo. Que esté yo aquí, que no esté. Y Castiel es el que se preocupa porque estoy en mi trabajo. O sea... No sé. Nat... ¿Qué te pasa? Nataniel se ha mordido el labio y se ha ido por la calle del lado sin siquiera mirar a Castiel. Vaya, ¿venía a verte? No lo sé. Con él nunca se sabe. Igualmente, hazme caso. No deberías salir con él. What the fuck? Castiel, ¿qué estás diciendo? Es gracioso. Tengo la impresión de que la gente decía lo mismo sobre ti en el instituto. Creo que tienes razón. Salgo con quien quiero. Esta no me gusta. Y esta tampoco. O sea, él no es quien para decirme... Con quien tengo que salir, ¿no? Es gracioso. Tengo la... Esta. Ya. Creo que le estoy cogiendo el tranquillo a Castiel ahora. Hacía mucho tiempo que no me quedaba sin respuesta delante de alguien. Enhorabuena. Ha dejado un billete de 20 euros en la mesa. Para pagarte lo que te debo. Quédate con el cambio. Gracias. Que tengas un buen día. Castiel es el único que ha comido cosas... Bueno, se ha puesto morado, ¿no? 20 euros. Ya ves tú, para desayunar. Qué mono. Se ha alejado al mismo tiempo que respondía al teléfono. Vuelvo a estar sola con los pasteles. Madre mía, los pasteles. Que han empezado a derretirse al sol. Estupendo. No han pagado lo que han pedido porque no se lo han tomado y ahora tengo que tirar lo que se suponía que tenía que vender. Vaya día de éxito. Esto es una caca de vaca. He tirado los pasteles y he limpiado la bandeja y los vasos. Me han empezado a rugir las tripas en cuanto he terminado. Ya es la una. Nadie había venido a sentarse desde el encontronazo entre Castiel y... y... Nataniel. Creo que voy a aprovechar para comer algo antes de que lleguen más clientes. Voy a echar un vistazo en la cocina para ver si encuentro algo que echarme a la boca. Madre mía. He abierto el gran frigorífico. Había unas cervezas y varias botellas en un tupper con una tapa azul en la que había un post-it pegado. He agarrado el tupper. En el post-it ponía. Pensé que tendrías hambre, así que te he preparado un plato ancestral cuyo secreto ha sido transmitido en mi familia de generación en generación. Que aproveche a Che. Hume. Solo puede ser Hume. Espero que sea para mí, no para Clemens. Hombre. Digo yo, ¿no? No sé, como sea para Clemens, le mato. De verdad. He abierto el tupper y había un post-it pegado en la otra parte de la tapadera. Macarrones con queso. No tengo el talento de Rosalía, pero espero que te guste. ¡Sí, es para mí! Sí, está claro que es para mí. ¡Qué bonito! Pero creía que estaba enfermo. ¿Cuándo habrá venido a dejarlo? En cualquier caso, es un gesto adorable. Tengo que enviarle un mensaje para darle las gracias. Estaba buscando el teléfono en el bolso cuando escuché un ruido en la cafetería. Vaya, a lo mejor han entrado clientes. Tendré que comer más tarde. A ver. Hola, ¿en qué puedo...? ¡Oh, Hyun! ¡H Hyun! Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Creía que estabas enfermo. No respondías al teléfono, así que pensé que te había pasado algo. De todas formas, tenía pensado venir a ayudarte a primera hora de la tarde. Oye, no, no, no. Que estaba enfermo, de verdad. Pero estás mejor. He tomado un medicamento para que me baje la fiebre. Debería bastar. No puede ser. Deberías ir a descansar. No confías en mí. Puedo apañármela, ¿sabes? Alá. Esto no me parece bien. No puede ser. Deberías descansar. No te preocupes. Si veo que me siento mal, volveré a casa. Pero no quería dejarte completamente sola en tu primera tarde. Puede ser complicado. Vale, eres muy amable. Pero estoy segura de que podría haberlo hecho. Deberías haberte quedado a descansar en tu casa. Tu preocupación me conmueve. Pero no te preocupes. Sé dónde están mis límites. Vale. ¿Ya has comido? He encontrado unos macarrones con queso en el frigorífico. Y creo que eran para mí. Pero aún no he tenido tiempo ni de tocarlos. Sí, te he escrito un mensaje para decirte que lo había dejado ahí para ti. A lo mejor no lo has visto. Justamente iba a enviar tu mensaje de agradecimiento cuando has llegado. Así que gracias. De nada. Puedes comer tranquilamente en la cocina. Yo me ocupo de la cafetería mientras tanto. No te preocupes. ¿Estás seguro? Se suponía que hoy debía de encargarme de todo yo sola. Pues no lo estás. Aquí estoy. Venga, ve a comer. Vale, gracias. Jokemon. Incluso cuando está enfermo viene a ayudarme. Si es que Heun es monísimo. He agarrado el tupper de macarrones y lo he calentado en el microondas mientras miraba el teléfono. Heun me ha enviado varios mensajes para preguntarme si todo iba bien. Avisarme de los macarrones y decirme que se pasaría para ayudarme. Es muy amable. Es muy previsor. Es demasiado insistente. Jolines. Qué borderías, ¿no? Tío, es muy amable. Nunca he conocido a una persona tan atenta. Tengo que volver a darle las gracias. He devorado el plato. Reconozco que estaba delicioso. He limpiado la cocina y me he dado prisa para volver con Heun. ¿Dónde está este hombre? Vaya, dos parejas y un grupo de amigos se han sentado en la terraza durante mi ausencia. Ya están servidos. ¿Pero dónde está Heun? Aquí tampoco hay nadie. He oído un estruendo. Estoy aquí. ¿Qué le pasa? Heun se ha levantado de golpe. Su cabeza asomaba al otro lado del mostrador. Mostraba una sonrisa de vergüenza. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Simplemente vas a tener que terminar el día sin café. ¿Cómo? Me he acercado. Heun estaba intentando apretar el tornillo de la cafetera que tenía una fuga. Había café por todas partes. ¡Ay, Dios mío! No le entiendo. Esta mañana funcionaba perfectamente. ¿Qué has hecho? Maldita sea. ¿Qué voy a hacer esta tarde? Pero si funcionaba bien. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le has hecho? Empiezas a conocerme. No te acostumbres demasiado a mi torpeza. Estoy intentando mejorar. ¡Ah, que él también es torpe! ¡Qué bien! En eso nos parecemos. No te voy a juzgar. En cualquier caso, yo no he hecho nada. Te lo juro. Solo quería limpiar la cafetera y he tropezado. Y me he llevado la máquina por delante. No puede ser. ¿No te has hecho daño? Maldita sea. Si me quedo sin cafetera, se me va a... ¿Eh? Sé de una que me va a cantar las 40. ¿No te has hecho daño? Estoy bien. Solo he metido las manos en el café caliente que estaba por el suelo. Las cosas no van como yo esperaba, pero no pasa nada. He pasado al otro lado del mostrador para comprobar los destrozos. Ah, sí, efectivamente. Y por todas partes. ¿Cómo has hecho para no mancharte con todo esto? Pues resulta que he visto un delantal debajo del mostrador y he hecho bien en ponérmelo antes de hacer nada. Acabo de quitarmelo. Lo llevaré a mi ca... Eh... Lo llevaré en casa. Ah, lo lavaré en casa. Ah, sí. Menos mal que lo has visto. Por cierto, tú no llevas el tuyo. Ya. Se me olvidó. Admito que no quise ponérmelo esta mañana. No me lo he querido poner. Le voy a decir la verdad. Sabía que Clemens no vendría y me apetecía pasar el día con ropa que me gustara. No se lo dirás, ¿verdad? Sé que no debería haberlo hecho. Son los colores y el logo del café. Me los pondré la semana que viene. Esta no. Esta. Personalmente estás mucho más guapa así. Me gusta tu forma de vestir. Oh, qué mono. Mira. Oh, gracias. Bueno, quiero decir... Está bien. Tienes buen gusto. Nada más. Ah, vale. O sea... Lo has estropeado, Hyun. No esto. Quiero decir que eres muy guapa y me pareces magnífico, pero... Oh. Qué mono. No sabe ni lo que decir. Cállate. Me he reído al ver que Hyun hablaba consigo mismo. Gracias, Hyun. Eres muy amable. Lo pienso de verdad. He sentido que me sonrojaba. Oh, qué dulce es. En cualquier caso, todo ha ido muy bien cuando no estabas. Hasta he conseguido vender unos pasteles. Clemente ha dejado mucho para un solo un día. Estoy segura de que lo ha hecho a propósito para poder quejarse de que no lo haya vendido todo. Pues sí. Es la cantidad que solemos vender en una semana entera. Ha debido equivocarse. No creo que se haya equivocado. Sabe perfectamente lo que hace. A lo mejor... Yo no creo que se haya equivocado. Oh, a lo mejor es un error de reparto. No recibimos tantos normalmente. Había una nota sobre las bandejas en la que podía... En la que me pedía que los vendiera a todos. ¿Qué? Hablaré con ella. Pero nadie puede vender todo esto en un día. Sobre todo con la gente que suele venir. ¿Entonces me crees? Claro que te creo. Hablaré con ella. Pero me sorprendería que consiguieras vender cuatro de todos los que hay. Así que no te preocupes. Oh, eso me tranquiliza. Gracias, Hyun. Por favor, no te sientas presionada por Clemens. Todo irá bien. Pero no tengo elección. Es culpa mía. Es culpa suya. No se lo permitiré. Me alivia que Hyun se ponga de mi parte. Esta situación empieza a hacerseme difícil. Bueno, no es todo. Tenemos trabajo que hacer. Ha tocado el botón de la cafetera que se ha puesto a hacer ruidos... Hacer un ruido inquietante. Creo que tendremos que arreglárnosla sin la cafetera. Sí, será mejor. Me he dirigido al exterior de la cafetería dispuesta a recibir a nuevos clientes. Me siento más motivada que esta mañana. ¿Vienes? ¿Estás bien? Ay, qué carita tiene... Se está poniendo malo. Si es que no tenía que haber venido. Sí, sí, ahora voy. Simplemente la cabeza me da vueltas. No tienes buen aspecto. Es solo un poco de angustia. Se me va a pasar. Se ha apoyado en el mostrador para intentar avanzar antes de apoyar las rodillas en el suelo. ¡Ay, que se me desmaya! Hyun, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Estás enfermo? Te dije que no tendrías que haber venido. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? No puedo dejarte así. ¿Quieres que llame a una ambulancia? Hyun, vuelve a casa para descansar. ¿Debería volver a casa para descansar? Seguro que tienes la gripe. No deberías haber venido a ayudarme. Tendrías que haberte quedado en casa para luchar contra la fiebre. Sí, tienes razón. Pero no quería dejarte sola. Quería ayudarte. Hyun, te pasas. Si necesitar ayuda te la pediría. Pero hoy tienes que cuidarte. Eres muy amable, pero me las voy a arreglar yo sola. Hyun, no te he pedido ayuda. Deberías ir a descansar. Estas dos son como muy bordes, de verdad. A ver esta. Me cuido, pero estaba preocupado por... Hyun ha apoyado una mano en el suelo con la cara crispada. He corrido hacia él para ayudarle a sujetarse. ¡Ay, Dios, que se me desmaya! Hyun, ¿estás bien? ¡No está bien! ¿Para qué le preguntas si estás bien? No, la cabeza no para de darme vueltas. Tengo la impresión de que el medicamento ha perdido su efecto. Espera, siéntate. He movido una silla para ayudarlo a sentarse. Gracias. Voy a ver si encuentro una farmacia o algo. No hay farmacias cerca. Y no tenemos medicamentos aquí. No pasa nada. He intentado tomarle la temperatura apoyando la mano sobre su frente. Me he levantado para ver si encontraba algo en el mostrador para ayudarle. Me habías dicho... O sea, en los comentarios me habías dicho que le tomara la temperatura. Así que voy a dar a esta. ¡Estás ardiendo! Hyun está sujetándose la cabeza. Tiene muy mal aspecto. ¡Ay! ¡Ay, que se me... ¡Ay! ¡Está coloradito! O sea, no voy a decir que es bonita porque obviamente tiene cara de pachuchísimo. O sea, hay que llevarle al médico. No se encuentra... Es que está tonto. ¿Por qué viene a ayudarme? De verdad. Creo que voy a volver a casa. Vuelve, vuelve. ¿Estás seguro de que vas a poder volver solo? No te preocupes por mí. En cinco minutos estaré en la cama. Jolín, ya no le dejaré irse solo, ¿eh? Había salido de la cafetería y lo he observado mientras caminaba duras penas hasta el otro lado de la calle. Espero que consiga volver a casa. De todas formas, no puedo cerrar la cafetería. He recuperado el control sobre mí misma cuando he visto que había más gente en la terraza. Venga, tengo que ocuparme de la cafetería. Ya enviaré un mensaje a Hyun después. ¡Madre mía! Todavía sigo trabajando. Había varias personas en la mesa y otras estaban sentándose. He intentado arreglarmeras durante la tarde y deba reconocer que lo hice bastante bien. Aunque a veces me he equivocado con las bebidas de diferentes mesas. Solo se me ha caído el té sobre dos personas. Solo, ¿eh? Solo. Digamos que estoy mejorando. He perdido varios clientes porque no podía servir café, pero al menos he vendido algunos pasteles. Cuando se fue el último cliente me di cuenta de que estaba empezando a atardecer. Ha llegado el momento de ordenar las mesas y las sillas que están en la terraza. Me gustaría volver al campus antes de que se haga de noche. Por desgracia, se está haciendo de noche muy deprisa y las farolas ya están encendidas. Mientras colocaba las últimas sillas he oído gritos en la calle de al lado. Es la voz de una chica. Está bastante lejos. No, ¿eh? No. He recordado lo que me pasó la primera noche. No me gustaría que le pasara a otra persona. No se lo deseo a nadie. Puedo mirar la calle discretamente fingiendo ordenar las sillas. Solo para comprobar que no pasa nada grave. Madre mía. Sé que no debería haberlo hecho. Melody está hablando con un hombre que está de espaldas, pero parece bastante alto. Solo intentaba hacerlo mejor. Pero es... Lo entiendo, pero es importante que lo diga y... Me he puesto en ridículo. Melody se ha ido corriendo hacia el fondo de la calle y he visto al señor Zaidi dando un suspiro antes de darse la vuelta y dirigirse hacia la cafetería. Maldita sea, tengo que irme. No quiero que me vea. No entiendo nada. Me he metido en la cafetería con la última silla en las manos. La he dejado en el suelo en silencio con la esperanza de que no me escuchara. Tengo la respiración entrecortada y me dan ganas de esconderme detrás del mostrador. Pero de todas formas, no he hecho nada malo. He mirado la calle por una buena razón. Pero él y Melody, ¿qué significa? Están... Eso es que Melody se ha confesado algo. Me he girado hacia la caja, decidido a cerrar la cafetería y volver a mi habitación rápidamente. ¡Qué susto me ha dado el señor Zaidi! Imaginaba que... ¡Ah! Perdón, no es la primera vez que la asusto. Lo siento mucho. No siento las piernas. Perdón, estaba perdida en mis pensamientos. Veo que estás cerrando. ¡Qué pena! Me habría gustado tomar una bebida energética. Pues... Amito que es tarde y estoy cerrando. A lo mejor otro día. No tengo prisa. Puedo servirle algo si quiere. A ver si me cuenta algo. No, no quiero impedirle volver al campus. Sobre todo porque... Se está haciendo de noche. Pero gracias por la proposición. Es muy amable. De verdad que no me molesta. Eres amable, pero insisto. Será mejor que le ayude a colocar las sillas. Justo hemos terminado de colocar y ordenar la última silla. El ambiente es raro. Solo se escucha el ruido de las mesas contra el suelo. Le he lanzado varias miradas furtivas, pero parecía sumido en sus pensamientos. Hemos salido para cerrar el son brillado y bloquear los pies con cadenas. Ya está la última. Qué pena que no haya más. Un poco de actividad física es lo mejor para despejarse las ideas y es justo lo que necesito en este momento. Ah, sí, parece pensativo. Está bien. Es verdad que es agradable. Le voy a preguntar. A lo mejor me bajas. Sí, sí. Por cierto, ahora que tengo la oportunidad de hacerlo en voz alta con al menos una alumna, me gustaría disculparme por la última clase. Preferí ahorraros una hora de clase con un profesor con un estado de ánimo execrable. No habría sido productivo. Era mejor que pusiera orden a mis ideas. ¿Y lo ha conseguido poner orden a sus ideas? No ha sido un problema para mí. La verdad es que no, pero estoy mejor. De verdad, parece pensativo. Podemos hablar si quiere. Es muy insistente. ¿Está pensando en algo en particular? No, no, para nada. Solo lo decía por decir. Ahora me ha bajado. En realidad, la he visto al final de la calle y me preguntaba si... Maldita sea, creí que había sido más rápida. Rápidamente he sentido un calor desagradable que me calentaba la cara. Bueno, estaba discutiendo con Melody. ¿Supongo que no se ha escuchado hablar? Estábamos haciendo bastante ruido. No, para nada. Simplemente escuché dos voces a lo lejos y quise echar un vistazo. Admito que he oído parte de la conversación. A ver, en verdad las dos son ciertas, ¿no? Pero yo creo que si le decimos esto, pues va... No me va a bajar más. Entiendo. Solo quiero explicarle lo que ha pasado. No tiene por qué hacerlo, señor. Le escucho. A ver, no tiene por qué hacerlo si no quiere. Créame, prefiero aclarar el asunto a dejar que haya alguna duda. Melody y yo nos hemos cruzado en la calle de al lado y tenía que hablar con ella sobre su comportamiento en la facultad. Melody, su comportamiento. Pero ella suele ser una estudiante ejemplar. ¿Ha intentado ligar con usted? Me dan ganas de preguntarle esta, pero es como muy directo, ¿no? Creo que la estoy liando un poco. Pero en verdad, como a mí el que me importa es Hume, pues no me importa mucho, ¿sabéis? ¿Qué pregunta más directa? Aunque no me esperaba menos de usted. Pienso antes de hablar, Helen Love. Piensa. No, Melody no ha intentado ligar conmigo. Si me deja terminar... Me he mordido la lengua al darme cuenta de que lo había interrumpido. Melody es una alumna muy trabajadora y ha querido preparar la siguiente clase en mi lugar, pero no es su trabajo. Oh, entiendo. Melody suele hacer ese tipo de cosas cuando se trata de los estudios hace demasiado. Al ver que había anulado la última clase, quiso arreglar las cosas. He intentado explicarle que no tenía por qué hacerlo, pero se ha ido antes de que pudiera terminar. Entiendo, no se preocupe. Melody tiene los sentimientos a flor de piel últimamente. Parecía muy disgustada. Esta. Ah, no lo sabía, pero es mi trabajo decirle lo que pueda hacer y lo que no como mi ayudante. Es verdad. Cuando la vi al final de la calle pensé que sería mejor venir a aclarar la situación. Si los daños que pueden ocasionar los rumores en la universidad y la velocidad a la que pueden propagarse. Sería una tontería que surgiera un rumor de un malentendido. Sí, tienes razón. Reconozco que tuve dudas al ver la escena a lo lejos. Lo entiendo. Uy, ¿me ha subido? Sí, supongo. Nos hemos quedado en silencio. He echado un vistazo a mi alrededor. Todo estaba en orden. En cualquier caso, gracias por la ayuda. Es agradable después de un día de trabajo. Me alegro de haberle sido de ayuda. Me extrañaba verla sola tan tarde aquí. Ya no soy una niña. Tengo todo bajo control. La verdad es que no me gusta mucho estar sola hasta ahora. A mí no me gustaría después de lo que me la pasó a su creer, la verdad. Preferiría estar acompañada y no terminar el servicio una vez caída la noche. Entiendo. Ya me he cruzado con Gentuza por aquí. Él también. Nada grave, por suerte, pero me preocupa que pueda pasarle a lo mismo. Fui yo el que le aconsejó este trabajo. Por desgracia, puede pasarle a cualquiera. Sí, pero me preocupo por usted. Si pudiera, vendría a hacer la compañía todos los días. He arqueado las cejas de la sorpresa. Desde el primer día en el que la vi, durante las inscripciones, me di cuenta de que tenía un don para debatir. Habría sido agradable poder conversar con alguien de vez en cuando. Aunque no debamos hacerlo fuera del aula. No debamos no significa nada. Podemos hablar perfectamente. El mundo no va a desmoronarse por eso. No hacemos nada malo. Tienes razón. Que no hacemos nada malo. ¡Ay, Dios, que me está subiendo mucho con Zaidie! No, no hacemos nada malo. Creo que me he reconocido en usted. Perdido en la universidad, aunque conozco la ciudad. Hacía mucho tiempo que no venía. Reconozco a la gente sin conocerla de verdad. Como si hubiera una brecha. Me ha invadido un brote de empatía. Reconozco ese sentimiento. Sé que no es mi papel, como usted dice, pero sé reconocer a alguien que necesita hablar y yo soy muy buena escuchando. Veo que está cerca de la perfección. ¡Oh, Dios mío! Su respuesta me ha dejado con la boca abierta, igual que a mí. Gracias por su amabilidad, pero tengo que rechazar su propuesta. No es el momento. No es buena idea. Debo guardarme ciertos pensamientos. Me ha puesto la mano en el hombro con gesto amistoso. Vaya, he perdido la imagen. Supongo que es por la ropa, así que os la voy a poner para que la veáis y yo también la veré cuando edite el vídeo. Sus dedos se han movido y me han acariciado la clavícula. ¡Ay, Dios! Ha retirado la mano rápidamente como si mi piel quemara. Perdón, no quería... Dios mío, señor Zaidie, se está enamorando de mí. ¡No! ¡No! ¡No, Hyun lo ha visto! ¡Helem Love! ¡No quiero terminar el capítulo! ¡No puede ser, chicos! Me ha visto Hyun con el señor Zaidie. ¡Ay, Dios! Se va. Bueno, chicos. Bueno, creo que ya me está quedando bastante más claro que voy a seguir la ruta de Hyun. Así que sí, tranquilos a todos los que me decís. ¡Se ruta Hyun! ¡Se ruta Hyun! Con Nat me habéis dicho muchos que también queréis verme con la ruta de Nat. Pero la verdad es que con Nat me cuesta mucho acertar y tiene que cambiar mucho la historia para que me cambie yo de ruta. Así que en un principio vamos a ser ruta Hyun, chicos, ¿vale? Además, he visto que hay muchas rutas Nat por ahí y pues mejor ver algo diferente que ver más de lo mismo por mucho que sea personas diferentes. Así que, bueno, de momento somos ruta Hyun, ¿vale? No sé qué va a pasar en el siguiente capítulo, pero Hyun me ha visto con el señor Zaidie demasiado amistosos. Me da a mí... Bueno, yo no digo nada. Me ha gustado bastante este capítulo, la verdad. Espero que a vosotros también os haya gustado verlo conmigo. Así que, como siempre os digo, dejadme vuestro like si os ha gustado para que en cuanto estrenen el siguiente capítulo lo tengamos prontito. Que si no estáis suscritos, os suscribáis que subo cositas muy guays y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!